No, nosotros estamos en un marco de lucha nacional, demostrando con esta forma que hay miles y miles de compañeros descontentos que no tienen el trabajo. Hoy en día, en los barrios humildes de Posadas, hay familias enteras que comen una sola vez. Nosotros estamos exigiendo que el gobierno nacional, provincial, abra fuentes de trabajo, construya miles de viviendas, por ahí a veces una granizada, una tormenta, los compañeros se arruinan colchones, sus muebles, lo poco que tienen, y hace falta construcción de viviendas que se puede hacer, no hace falta ninguna importación. Así que compañeros gobernantes, pónganse la pila y díjense por lo menos al gobierno provincial que no apoye el presupuesto nacional que no comprenda ese trabajo. Basta de timba financiera, 80% de interés a los usureros, no hay ningún país que aguanta. ¿Cuánta gente está participando? Yo lo he calculado, 12.000 personas. ¿Qué organizaciones son las que participan? Nosotros somos la CCC, nomás hoy la CTA Autónoma. ¿Cómo seguirá la marcha? No, nosotros vamos a Desarrollo Social de la Nación, entregar una nota, después otra nota a Casa de Gobierno, exigiendo lo que dice, Plan Alimentario Nacional, Construcción de Vivienda, y ahí nos desparamamos. ¿Después de concentran ya? Ah, en el centro, sí.